bienvenidos ebceros y ebceras a vuestro canal a ebz gamer que ya sabéis que es vuestro canal de videojuegos ya sabéis que yo tengo de hace poco la xbox me compré la xbox series s os dejo si queréis la tarjetita por aquí arriba por si queréis echar un vistazo y bueno tengo que deciros que había visto que se podía había posibilidad de comprar en otras actores ya que la xbox series s tiene también es región free al igual que la nintendo suite que ya sabéis que también tenéis un tutorial en el canal que os dejo también la tarjetita por aquí arriba por si queréis comprar en otras actores pues bien la xbox también tiene esta posibilidad y bueno me he puesto a estudiarlo me he puesto a leer me he puesto a investigar y he descubierto que comprar por ejemplo en las actores de brasil que vais a ver que es una de las actores que suele ser también más barata pues es súper sencillo y por eso voy a hacer este vídeo para la gente que esté como yo que tenga el equipo de hace poco o que tenga el equipo de hace mucho y no sepa comprar en brasil por ejemplo pues para que lo pueda ver y pueda ver lo súper fácil que comprar en brasil y pues para que vea también que se puede ahorrar comprando juegos digitales en otras actores para ello lo primero que tenemos que hacer siempre vale esto es importante e irnos a esta página xbox stores checker vale o dejar el enlace en la descripción esto es importante porque tenemos que saber el precio del juego en la moneda del país que vamos a comprar por ejemplo yo me compré el otro día me he comprado ya dos juegos me comprar en los odyssey y me comprará también resident evil village vale así que vamos a hacer el simulacro como si me fuera a comprar resident evil village pero que podéis hacerlo con el juego que queráis por ejemplo aquí el ciber pan 2077 sale a 16 con 69 euros en turquía pero nosotros lo vamos a hacer comprándolo en brasil vale así que vamos a buscar aquí el resident village vale le damos bueno no ha puesto vamos allá no ha puesto evil porque no le ha dado la gana así que vamos a escribirlo otra vez resident evil village vale venga y ahora aquí lo tenemos vale le damos yo digo que esto es importante ahora vais a ver el motivo por el que es importante este paso nos venimos aquí y aquí tenemos el precio en brasil vale que sale en euros 19 con 61 pero el que nos importa a nosotros es este de aquí vale que es el precio a que está en brasil 124 con 50 porque es importante esto pues porque tenemos que venirnos ahora ya sabiendo el precio del juego al que queremos tenemos que irnos a una de estas páginas vale que bueno yo he puesto aquí dos he puesto esta que es amigo y esta que es en eva pero que sepáis que hay muchísimas más vale que podéis mirar o incluso poniendo poniendo en google comprar el life gift card brl vale o salen bastantes páginas yo está por ejemplo yo lado los dos me comprado los de comprar estas dos páginas y me ha ido bien así que por eso pongo yo está vale aquí tenemos que la tarjeta de 100 brl que es la moneda de brasil nos saldría 19 con 46 y aquí tenemos que la misma vale aquí en eneva nos sale con 10 17 con 54 porque es importante saber el precio del juego en brasil porque tenemos comprar tenemos que comprar las monedas exactas vale o un poco más para poder comprar el juego evidentemente por lo tanto tendríamos que comprar una tarjeta de 100 vale aquí por ejemplo que está más barato y comprar por ejemplo vamos a ver por aquí está de 25 por lo tanto saldría 17 con 54 más 4 con 69 pues saldría al final en 1 21 22 euros juego pero hacerme caso que merece val la pena porque en españa estaba el juego a 35 euros por lo tanto te estás ahorrando unos 12 o 13 euros con respecto al precio que está ahora mismo en la historia española ahora mismo que están los juegos en oferta por el black friday pero bueno que sepáis que normalmente suelen estar siempre más barato en brasil o en turquía yo en este caso voy a hacerlo en brasil porque es que lo vais a ver que es súper sencillo una vez que hemos visto el precio al que está en la página web está una vez que tenemos vistiado ya las tarjetas que queremos comprarnos que en este caso es la de 100 y la de 25 nos sobrarían hay 50 solamente bueno 0,50 pues le damos a comprarla nos venimos por aquí le daríamos a comprar bueno aquí sale un poquito más caro porque tiene comisión pero bueno aquí vemos que la que nos lo vende tiene 474 de estrella vale aquí tenemos más opciones elegiríamos el que nosotros viéramos le daríamos a comprar tanto este como el de 25 y tardarían unos unos 10 minutos en mandarnos el código el código lo tendríamos que ver aquí a través de esta página web vale en nuestra área de nuestro perfil en mis pedidos ahí aparecería ya el código y una vez que tengamos el código ya de las dos tarjetas que necesitamos si el juego fuera más caro podría comprar por ejemplo si el juego estará 200 para que costara que comprar esta de 200 vale pero bueno en este caso con este ejemplo vale 125 por lo tanto compramos una de 100 y una de 125 una vez que ya tengamos las tarjetas comprar y que tengamos los dos códigos nos iríamos a la equipo así que venga vamos a la equipo bueno pues como veis ya estamos aquí en la equipo es muy sencillo simplemente hay que darle a configuración y una vez que estamos aquí en configuración le daríamos a sistema vale y nos venimos aquí a idioma y ubicación el idioma lo dejamos en español y donde el idioma lo dejamos en español también y en ubicación aquí tenemos que poner como vamos a comprarlo en brasil aquí tenemos que poner brasil vale una vez que hemos hecho esto le damos a reiniciar ahora esperamos a que la consola se reinicie estupendo y una vez que ya tenemos la consola reiniciada pues nos vamos otra vez bueno ya no hace falta irnos a ningún lado simplemente nos vendríamos a la historia vale y ya vais a ver que nos sale en la historia brasileña vale ya no nos sale la historia española como lo sabemos cuando venimos aquí a ofertas por ejemplo y ya vemos que nos van a salir los juegos como veis en la moneda brasileña ya simplemente tendríamos que venirnos aquí canjear aquí tendríamos que poner los dos códigos que nos han mandado vale en la página web que hayamos comprado vale bueno por ejemplo a ese 23 bueno iríamos poniendo el código que fuera vale una vez que tengamos puesto el código vale este evidentemente no le daremos a comprobar código nos aparecería que hemos comprado una tarjeta regalo de 100 brl le daríamos a que sí y se nos añadiría a nuestro saldo de la historia brasileña una vez que hayamos metido los dos códigos iríamos aquí a buscar el juego que quisiéramos comprar vale en este caso hemos dicho el resident evil el village vale vamos lo tenemos aquí y ya simplemente tendríamos que darle a comprar vale y con nuestro saldo que tenemos aquí en nuestros actores inmediatamente nada más darle a comprar el juego empezaría a descargarse y ya simplemente pues lo único que tenéis que hacer es salir de aquí vale volveros a volvemos a configuración volveríamos a sistema idioma y ubicación ponemos de nuevo la consola en españa en este caso porque yo soy español le volveríamos a dar a reiniciar ahora la consola se reiniciaría pero el juego ya es nuestro lo tendríamos se estaría instalando porque ya comenzó a instalarse cuando le dimos a comprar y ya está así de sencillo es comprar en la historia de brasil sé que se puede comprar también en argentina incluso creo que en turquía también hay que comprar a través de vpn pero es un pelín más complicado de tampoco tampoco que sea complicado pero bueno hay que explicar un poquito más esta forma de comprar en actores brasileños lo he visto súper fácil y bueno ya veis que es súper sencillo comprar en las actores brasileñas donde también hay unos precios que están súper súper bien de precio valga la redundancia y bueno pues por eso quería yo hacer este vídeo es un vídeo que creo que es muy sencillo para cualquiera que lo vea yo estuve buscando youtube y no encontré ninguna sin tan sencillo cualquiera que quiera hacerlo y lo vea pues bienvenido sea no me alegra ayudar a la gente poder ayudar a la gente y bueno pues nada más si tenéis alguna duda sabéis que podéis dejarlo en los comentarios que yo lo responderé sin problema y bueno pues yo había visto un vídeo que era lo hacía de una forma más complicada a través del horario una página red in microsoft no sé qué pero es que se puede hacer perfectamente todo desde la consola y ya veis que es súper fácil es súper legal ya que la equipo como he dicho antes región free por lo tanto equipo nos da pie a hacer estas cosas comprar en la historia brasileña la argentina o en la que tú quieras la que te salga a ti de ahí y ya está ya veis que ahorrar en equipo pues es posible comprando en otras actores y por eso os he traído este vídeo para ayudaros al que no sepa hacerlo pues para que sepa hacerlo y para que también pueda ahorrar por mi parte nada más si os ha gustado el vídeo os agradecería que le dierais un fuerte like que os suscribáis si no estáis suscritos vale si os gustan los videojuegos ya sabéis que mi contenido principal es los videojuegos y que activéis la campanita para que youtube notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo por mi parte nada más nos vemos en el siguiente un saludo y y y y y y